Lo que sabemos es que Saddam tiene el armamento. No lo sabemos, no para de repetir una mentira. Que seas el primer ministro no te da derecho a inventar tu propia verdad. Alguien de este edificio ha traicionado a su país. Si descubrimos que alguien ha ocultado información, se le acusará de infringir la ley de secretos oficiales. Katherine Gunn, ¿quién cree que puede haber filtrado el email de Koza? Tengo algo que deberías ver. ¿Quién te lo ha dado? Una amiga. Ten cuidado. Si esto es auténtico, podrías ir a la cárcel solo por tenerlo. Es una espía. Trabaja para el gobierno británico. No, trabajo para el pueblo británico. No recabo información para que el gobierno mienta al pueblo británico. Tal vez se esté manipulando información para llevarnos a una guerra. Este periódico debe dejar de creer en la palabra de Tony Blair. No tenía nada que ganar y todo por perder. Podría acabar en la cárcel. ¿Quiere arriesgarlo todo? Esta guerra siempre ha sido impopular. En todas partes, en todos los países. La mayor manifestación de la historia de la humanidad. Si no lo hacemos público, estaremos reconociendo que nunca nadie puede decirle al pueblo que su gobierno le miente. Lo que hiciste fue extraordinario. La guerra es ilegal. El público tiene derecho a saber por qué. Mi objetivo era parar la guerra y salvar vidas. Tengo que contar la verdad. Tengo que contar la guerra y salvar vidas.